Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches para todos también. Yo creo que hasta el segundo gol, creo que nuestro planteamiento sobre el partido iba a correr al que buscábamos, que era neutralizar a un rival que tiene fortalezas en campo contrario y que hasta el minuto, creo que hasta la jugada del gol, casi 30-31, Toluca no había tirado a portería y habíamos defendido muy bien en situación de repliegue y especialmente en defensa diaria, porque al final ellos en algún momento que tienen el balón no eran capaces de superar nuestro entramado por dentro y por fuera y nos sentíamos muy cómodos. De hecho, creo que ha habido momentos muy importantes que marcan el desarrollo del partido y es que tenemos el 0-2 en el primer tiempo y a continuación nos viene el empate y luego en el segundo tiempo tenemos también para hacer el 1-2, la razón muy clara y a posteriori nos hacen el 2-1 y el partido se pone más complicado y nos toca que nos toca arriesgar más y te busca otras alternativas en ataque. Pero creo que mi análisis del partido es que el resultado no ha reflejado la realidad de que ha sido un partido competido, un partido igualado y que ha sido un resultado demasiado amplio para los méritos de unos y otros. Sobre todo, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido anterior con San Luis, donde tuvimos que haber ganado partidos sin problemas y hoy también creo que como tú bien relatas hay dos momentos. Cuando estábamos ganando, el rival estaba muy incómodo, el ambiente era enredecido y sabíamos que si metíamos un segundo gol podríamos complicar mucho el partido al rival. No las tuvimos y el rival aprovechó nuestros errores porque el segundo gol es un saque de banda a favor nuestro, el tercer gol es una pérdida en campo contra el nuestro y el último gol es una pérdida en campo contra el nuestro. Con lo cual son situaciones que el rival, por sus virtudes, su velocidad, su capacidad individual pues son capaces de hacer lo que han hecho. Pero no he visto a un equipo Toluca con muy buenos jugadores superarnos en el juego colectivo. Hemos tenido la posibilidad de jugar un muy buen partido y en eso creo que es lo que me apoyo. Los dos partidos que hemos jugado que los resultados no han reflejado ni mucho menos, ni el de la semana pasada ni este, lo que hicimos en el terreno de juego. Yo creo que el arbitraje hoy ha tenido un buen arbitraje, no ha tenido complicaciones, los jugadores se lo han puesto fácil, no ha habido jugadas a excepción que creo que la última la jugada del penalti para mí es una jugada que ya ha finalizado, que no hay un suficiente contacto como para pitar un penalti, pero en líneas generales el árbitro creo que tuvo un buen desempeño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!